Y en Cañas, cuando era más petit, también va a comenzar aquí a hacer prácticas y ahora ya es eurodiputado. Buenas tardes, señor Cañas. ¿Qué tal, Carlos? Pues casi, casi. Casi, casi. Pero no me quisiste contratar, definitivamente. No, porque ya sabes que a los políticos no se les paga. Bueno, pero yo estuve una temporadita larga que no era político. Y es más, cuando empecé contigo no lo era, profesionalmente, no era diputado. Es verdad, eso es verdad. Pero entonces estábamos empezando y no teníamos grandes presupuestos, pero nos portamos bien contigo. Sí, siempre. Lo importante es participar. Porque ante las presiones que tuvimos para que no salieras, nosotros nunca cedimos. Y eso es verdad. Eso es verdad. Y eso siempre sabes que, de hecho, que te honra y os honra, porque las presiones fueron muy, muy, muy importantes. Así es. Para que no nos dieran esos espacios. Entonces, estábamos hablando de la educación. Me gustaría que me dijeras tu punto de vista sobre la educación en Cataluña. Estábamos hablando de la universidad. Si tú crees que detrás de la universidad hay manipulación política. ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, yo creo que la educación, el título venía de educación pública. Yo creo que la educación en general está en cuestión. La educación es un mecanismo que sirve, aparte para formar a los ciudadanos, para generar igualdad de oportunidades. Esto es un instrumento clave en cualquier sociedad. Y creo que una sociedad se define, yo siempre digo, cómo tratar a los mayores y cómo tratar la educación. Y fijaos que la educación en nuestro país nunca ha merecido, por ejemplo, un consenso en una ley educativa, una reforma educativa que tenga continuidad en el tiempo. Y cada gobierno hace su reforma educativa. Es imposible llegar a grandes consensos de país a la hora de... No tanto la educación en Cataluña, sino la educación en general, porque al final los currículums y la filosofía educativa la comparte todo el país. Y vemos cómo se reproducen los fracasos escolares. Y como vemos, el modelo ha dejado de ser todo lo eficiente que debería ser una sociedad. La educación es clave, tanto como a la formación, como para después dar continuidad a retos a los cuales se enfrentan a las sociedades. Estamos viendo cómo hoy en día la educación no se puede entender como la entendíamos antes. La educación y la formación va a tener que ser continua. Vamos a tener que tener unos mecanismos de reciclaje permanente. Eso de tener un trabajo para siempre se ha acabado. Bueno, desgraciadamente en España hasta tener un trabajo es muy complicado. Y por lo tanto yo creo que merecería... Es uno de aquellos temas que siempre que se habla de que sería bueno que hubiera un acuerdo de Estado. Yo creo que el principal acuerdo de Estado, porque sí que es clave, afecta a todos por igual, sería el de tener una ley de educación finalmente consensuada por todas las fuerzas políticas, los sectores educativos, de ser capaz de poner la educación para el servicio, tanto de las personas y de los ciudadanos, para su formación personal, como para que la sociedad pudiese utilizarla como un instrumento de avance y de enfrentarse los retos. Vemos que en este país... Mira, es muy sencillo. ¿Quién tenemos el ministro de universidades? Pues ya está. Sí, es que tampoco hay mucho más que decir. Profesor... Esa es la importancia que se le da. Está nombrando al ministro de universidades. No, pero tiene toda la razón, Cañas. El ministro de universidades es alguien que no le ha interesado jamás la universidad española. Que él vivía, entre comillas, a caballo entre Berkeley y la UOC. Y digamos entre comillas, porque habría que ver cuánto tiempo pasaba en cada uno de los lugares. Y que él no sabe cómo funciona una universidad pública en España. No sabe cómo funciona una universidad privada. Y el problema mayor es que tampoco le interesa. Nunca en los 78 años que debe tener de vida se ha dedicado a la gestión. No ha tenido ningún interés. ¿Qué va a hacer, Carlos? No va a hacer nada. Bueno, pues Cañas, aquí dejamos... Yo a veces lo pongo, perdona, lo pongo a veces como contraposición con Masculel. Por ejemplo, yo con Masculel tuve muchas diferencias cuando tenía la responsabilidad de universidades. Pero Masculel tenía un modelo. Y Masculel, puedes compartir o no, pero tenía un modelo de universidad, de universidad competitiva, eficiente, en algunas cosas. Pero tenía un modelo. Claro, cuando tú en un contexto como este, donde es evidente que el modelo de universidad en España no funciona, no funciona, pones a un ministro que no tiene ningún tipo de interés y que, vamos, el pasotismo con el cual se despacha respecto a su área y su cartera es alucinante, ¿no? Y dices, bueno, oye, pues ¿qué pasa? Pues ahí lo tenemos. Ese es el nivel de importancia que se le da a la universidad de nuestro país, desgraciadamente. Bien, ponemos aquí punto y final a este tema y contigo iniciamos el segundo tema. Hoy he leído en El Món, aparte de que la señora Nebrera también publica empadronamientos de convinencia, en un artículo que tiene publicado la señora Nebrera en El Món, al lado de este artículo hay otro que dice «Els enemics del president Puigdemont, Víctor Alexandre de El Món». Digo, el president Puigdemont fa tanta nosa a España como a la cúpula d'Esquerra. I aquí obrim el següent interrogant, que serà el segon del programa. A qui fa nosa el president Puigdemont? Bé, aquest article que està al diari El Món, he tret aquesta frase per comentar-la a la taula, també amb els telespectadors, però també amb tu, Jordi Caña. ¿Realment el president Puigdemont fa tanta nosa a España como a la cúpula d'Esquerra? No, yo a España como concepto metafísico en absoluto, ni a España ni a la cuestión española ni a nadie. Yo creo que Puigdemont ahora mismo es un actor exclusivamente de política catalana y yo creo que sí, que hace... O sea, yo creo que hay una parte también del propio Junts, no dirige todo, pero hay una parte de Junts y desde luego a Esquerra porque está, no sé, y torpedeando, pero está... Acordaos, cuando era uno de los elementos clave para que pudiera haber un acuerdo de gobierno, era su reconocimiento como una especie como de presidente de la República, me te comía en el exilio, que tutelase la labor del gobierno de la Generalitat, cosa que se explicaba con una normalidad y una desfachadez, aquello increíble, ¿no? O sea, que un órgano autonombrado, donde además él está autonombrado, que no tiene ningún tipo de relación con ningún procedimiento democrático, acabase velando la labor de gobierno ordinaria, ¿no? Entonces, evidentemente, Puigdemont no se quiere quedar fuera de juego. Entonces, él está en un momento complicado. ¿Por qué? Porque tiene a una presidenta como Laura Borràs que está tomando protagonismo, que está asumiendo un rol muy determinado, con un perfil muy belicoso, y que él está un poco cada vez más desplazado del debate. Y siempre que se intenta desplazar, se acaba metiendo en la melé, ¿no? O sea, y otra vez, y otra vez. Pero el problema que siempre comentamos, y que siempre es recurrente en el análisis, es que mientras todo esto pasa, estamos sin gobierno. Y si el gobierno ahora mismo no se puede poner en funcionamiento, o no se puede llegar a acuerdos porque falta encajar la pieza de Puigdemont, pues ahí tenemos un problema todos los catalanes, ya no solo el gobierno, ya no solo los enemigos de Puigdemont, que también tienen enemigos en todos lados, ¿no? Tienen una especie como de manía persecutoria, como aquel que había un señor con un patinete y pensaba que estaba saliendo el CNI, ¿no? No sé si tiene tantos enemigos. Lo que sí que tiene son adversarios políticos que empiezan a pensar que empieza a ser más un estorbo que otra cosa. Alcalde, ¿es así para usted? ¿Es también para usted y sí? Hombre, d'entrada, es un president que va a tener que marxar no por voluntad propia, Carlos. Ell no va a marxar por voluntad propia. Perdona, Jordi. Pero si fuese por voluntad propia, se metió en el maletero. Nadie lo... Él se metió solo, ¿eh? Y se fue solo. Perdona, alcalde. Pero la otra cosa es que tú digas que él se fue solo. Si en deixes argumentar, Jordi... Sí, sí, perdona. Jordi, si en deixes argumentar, perdona, ¿eh? Disculpa. Per tant, no va a marxar perquè ell volgués. Va a marxar per una situació i que, a més a més, s'ho va a treure convocant unes eleccions per part del govern de l'estat espanyol. Per tant, fixeu-vos, Catalunya deu tindre el record guinés de presidents, Carlos, que o bé han estat detinguts, han estat judicialitzats, que han estat afusellats, i això és trist, de tota l'Europa occidental, nomenada democràtica. I això ens hauria de fer pensar totes i tots molt, perquè no és normal. No és normal que són situacions, per situacions polítiques, valgui la redundància, la gent es trobi que hagi d'anar a un judici o hagi estat condemnat, vagi a la presó, hagi de marxar a l'exili perquè si no es detenen i et porten a la presó, o siguis afusellat. I això ens ha passat a Catalunya. Per tant, i és veritat que Puigdemunt agafa un rol des de l'exterior de dir tot el tema del conflicte a Catalunya, nosaltres l'externalitzarem a nivell exterior, aquest és el rol que ha fet. No és veritat el que diu Artico, i sóc contundent, que Esquerra Republicana tinguem una mania obsessiva i persecutòria contra el president Puigdemunt. D'una manera que he posat en valor la figura de Carles Puigdemunt com a president escollit democràticament per un parlament, també la vegada escollit electoralment, també dic que des de l'exili no es pot governar un país. Des de l'exili o des de fora no es pot governar un país, s'ha de governar des d'aquí. Ara, ara bé, un president que no ha marxat perquè ell hagi volgut, sinó per una situació política, és important que continuï tinguin una presència, un rol a nivell de la política d'aquest calles. Jo crec que l'alcalde s'està empezant a olvidar de Puigdemunt, perquè ho diu Puigdemunt, s'està empezant a olvidar d'ell. No, el senyor Puigdemunt decidió irse que el senyor Puigdemunt antes de que fuera detenido, sí, porque dio un golpe de Estado y violó la ley, pero bueno, por los mismos motivos que fueron detenidos, fueron juzgados y fueron condenados otros políticos catalanes, entre los cuales una buena parte del gobierno de la Generalitat, por violarles los derechos y libertades del resto de ciudadanos, porque yo no sé si Cataluña tiene el récord guíndas de presidentes que den golpes de Estado, y lo que sí que tiene es el récord guíndas de presidentes que se creen que están por encima de la ley, que la ley no le rige. Entonces, yo creo que no lo sé, desgraciadamente es que parece que ni a golpe de sentencia lo acaban de entender, es que lo repetimos, si el problema, hoy mismo, señor Aragonés, puede ser presidenta de Generalitat, es que no es independentista, señor Aragonés, claro que sí, es que no lo era el turmás, claro que sí, es que no lo era, claro que sí, el problema está en que ese señor Pere Aragonés viola la ley y viola los derechos y libertades de los ciudadanos y unilateralmente el programa de independencia de Cataluña, con lo que eso significa, o sea, eso es gravísimo, es decir, si tú derogas la Constitución y el Estatuto, me estás derogando mis derechos y ni el señor Puigdemont o Puigdemont, como prefieras, ni nadie, puede hacerlo, entonces, si lo hace, tiene que, como cualquier ciudadano que viola la ley, tiene que enfrentarse a la justicia y este, en vez de enfrentarse a la justicia, como hicieron otros que se quedaron, asumiendo su responsabilidad, cogió, se metió en un maletero y hasta Waterloo y ahí salió, sacó la cabeza y pues mira, ahora es un diputado, pero en el fondo, el problema, y yo lo repito, si el problema, alguno de los dramas de la política en Cataluña es que desde que se reinstalan la Generalitat en los años 30, no ha habido casi ningún presidente que no haya tenido la habilidad de vulnerar la ley, unos directamente derogando la Constitución, proclamando a la República o dando un golpe contra la República o después pues robando o después desobedeciendo o después... Es que no ha habido ni uno, entonces ha habido que me preocupan ni uno, sí, ni uno prácticamente, porque todos han sido desgraciadamente condenados, el último señor Torra por desobedecer en una campaña electoral una resolución de la Junta Electoral. Señor Cañas, es que claro, yo lo que quiero es tener un presidente y espero que sea Aragones, si lo es, por favor, que respete la ley, defiéndan sus ideas, pero respetando la ley. Vale, estamos ya en la recta final, por favor, si es plau, que siguin breus las intervencions, señor Spock i professor Ernesto. No, a veure, no repetiu més això del cop d'estat, perquè el cop d'estat és l'alteració d'una legalitat vigent per l'ús de la força i això no va ser així, sinó que va ser simplement el voler forçar una negociació amb l'estat. Per tant, això no va ser un cop d'estat. Per tant, després, vulnerar la legalitat, la història de l'estat espanyol és la història de los pronunciamientos. Per tant, vull dir, els propis militars espanyols, polítics espanyols que han vulnerat la pròpia legalitat, els casos els tenim plets. Però anant amb en Puigdemont si fa nosa o no fa nosa. En Puigdemont podia fer nosa... Senyor Spock, després, perquè ara estic al Canyas, després entrarem en aquest tema. Però no el tema. Sí, però si vol parlar amb el Canyas... Ah, val, 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 si no... Si feia nosa o no feia nosa. No, pero yo ara comia de la Canyas o nosaltres seguirem. ¿Vale? Perquè si no... No me voy, me voy, no pasa nada después. No, no, no. ¿Alguna pregunta, profesor Benalba? Sí, sí. Canyas, ¿cuándo fundas tu partido? Porque Ciudadanos está enterrado, enterradísimo. Oye, y espero, Canyas, que les hayas pasado factura a la dirección del partido. Ya sabes que desde aquí yo insistí mucho y mira que hablé con muchísima gente para que tú fueras el candidato a la presidencia de la Generalitat. Y, bueno, corremos un tupito velo con lo que me dijeron. Pero yo creo que un partido, Canyas y Cia, puede triunfar en Cataluña. Cia, unas cañas. Los muertos, los muertos, hombre, el nombre sería divertido, no te voy a decir que no. Un partido y unas cañas. Sugerente, cuanto menos, pero no, los muertos que vos matáis gozan de muy buena salud. Nos han matado tantas veces. Yo es que esto ya lo he vivido. Oye, todo el mundo al final se le agotan las vidas, no digo yo que no, pero la vida es así. No hay partido que mil años dure, casi nada dura mil años. De momento, tenemos 16, no tenemos ni dos, ni tres, ni cinco, y que estamos en una situación que la superaremos seguro. Y ya los ha, bueno, yo, menos mal que no me presenté, en vez de seis, hubiéramos sacado tres. O sea, que no, no. O sea, que la amistad, no, las cosas como son, sí, sí, es que, oye, nada es fácil, nada es fácil. Sé que me tienes a precio, yo a ti también, pero las cosas no son tan sencillas y yo ahora soy miembro de la dirección, por lo tanto, ahora ya, pero pasa, como yo siempre las críticas las he hecho dentro, no se ha hecho fuera, me da igual que estar en la dirección o estar fuera. Yo siempre he trabajado, yo creo que en esta vida en general uno tiene que trabajar por lo que cree. Oye, y a veces las cosas salen bien, a veces salen mal. Yo creo que estoy convencido que van a salir bien. Y el día cinco, bueno, como nos veremos, esto será el martes, ¿no? El martes, pues bueno, no sé si Carlos me invita al martes, pues el martes, no, que el martes es el día cuatro, no, pues el martes, bueno, no lo sabremos, bueno, igual hago un pool, pues no sé, si el Carlos quiere el miércoles yo entro y lo valoramos. Sí, claro, yo no tengo ningún problema, ¿eh? Eres tú el que tienes tanta actividad porque para hacer una conexión a veces es difícil, pero bueno, Cañas, te tengo que dejar, ¿vale? Es una feinada de eurodiputat. ¿Qué? Oye, pues es una feinada que porta, es de ser eurodiputat, ¿no? Porta feina también. ¿Qué insinua el señor alcalde? ¿Qué insinua que no trabaja? Que no he dit això. He dit, en Cañas sempre està, jo veig, a l'hemicicle i està, deu eurodiputat a Brussel·les i deu portar feina fer això o no, Cañas. És així. Mira, es que la política, tu lo sabes, alcalde, la política depende cuando le quieres dedicar. Exacte, o que vulguis dedicar, pots dedicar molt, 24 hores o una hora, ja està, i en Cañas, jo dic al revés, Jordi, tu dic a favor teu, que sempre, sempre t'he vist desconnectat quan hem parlat, que estàs a la cambra, per tant, agrair que ho facis, ja està. No, siempre no, pero ¿sabes lo que pasa? Que tú lo sabes, porque tú eres alcalde y tienes responsabilidad. Hay alcaldes que le dedican muy poco tiempo y alcaldes que le dedican todo su tiempo. Desgraciadamente, generalmente, eso no suele valorarse al final a la hora de decidir el voto, cosa que es lógica, también, no me quejo, Jordi, perdona, hauríem de fer pedagogia, hauríem d'espuicar tot allò que estem fent. De fet, hi ha un tema de transparència, d'espuicar, perquè a vegades dono la sensació que políticament no fem res, no? Jo sé que tu dediques moltes hores i jo també, i per tant, m'agrada poder-ho explicar. Però ho deixem aquí perquè si no trucaré a l'albiol, que és el que més hores dedica. No és veritat, no és veritat, Carlos. Ah, que no és veritat? No és veritat, home, que segur que he dedicat moltes hores, però a nosaltres també, no és el que més. Bueno, com els altres. Entre el problema del maletero del puix de Munt, que diu l'alcalde de Sant Pere de Torelló, és la pronunciació que tenim a Osona, saps que cada lloc tenim les nostres pronunciacions. Canyas, moltes gràcies. La setmana que ve fem una valoració de las eleccions a Madrid. La setmana que viene espero que no, però la otra seguro. Ah, és la otra, sí, és veritat, que la semana que viene és la mare de Déu de Monserrat. Gràcies, corran, cuídate molt. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo al eurodiputado. Ara, sí.